¡Vamos a ver la segunda vuelta! ¡Vamos a ver la segunda vuelta! ¡Vamos a ver la segunda vuelta! ¡Vamos a ver la vuelta! Sí, nosotros creemos que desde que comenzamos en la protemporada allá cuando nos habíamos enfrentado con Boca sabíamos lo que lo que podíamos dar en la Superliga en la segunda parte y bueno, creo que la posición en la que nos encontramos hoy no nos sorprende para nada podemos dar aún más, somos conscientes de eso pero bueno, estamos tranquilos y disfrutando el momento pero bueno, nosotros estamos acostumbrados es mucho mejor para nosotros, estamos tranquilos y sabemos lo que podemos hacer ante rivales de mucho peso de mucha jerarquía de jugadores de selección como los tiene River, Boca, San Lorenzo pero sí, los árbitros hoy están muy apuntados pero no solo hoy ya hace un par de años viene pasando lo mismo el gol del club ha sido perjudicado también hace unos años atrás peleando un torneo donde hay un... no le han marido un gol prácticamente mil metros dentro del arco le han cobrado un penal fuera del área acá en Mendoza ante a River a Boca y a River le han cobrado cosas que no eran y en ese momento han sacado provecho de eso entonces, creo que es para todo igual ya está, el área no se puede equivocar es una persona, un ser humano y está como muy apuntado, muy expuesto siempre entonces eso hace que se hable mucho hay que dejarnos tranquilos y trabajar lo vienen haciendo de buena manera con jugadores muy buenos de jerarquía pero nosotros también lo estamos haciendo muy bien y estamos creciendo que es lo importante y tenemos una racha en casa que no la queremos perder queremos seguir manteniendo la y para seguir manteniendo la y no se la pasamos muy bien desde el minuto cero cuando pinta el árbol hasta que se termine vamos a enfrentar un rival muy intenso y vamos a tener que estar a la altura para eso estamos trabajando tratando de recuperarnos bien y poder salir a la cancha de rienda de la mejor manera me siento bien eso me tiene contento y todos los días voy a trabajar para mejorar pero lo que más contento me tiene es que el equipo en sí está fuerte se siente muy bien con la idea de Diego Diego transmite mucha tranquilidad es muy sincero y nos llega entonces a nosotros eso nos hace bien un técnico con tranquilidad y sincero y a la hora de trabajar de ser directo es todo mucho más fácil entonces no hay secretos lo entendimos a la perfección de la temporada yo creo que tuvimos una pequeña ventaja que es que Diego ya estaba en el club hace un año entonces conocía a la mayoría como decirte todos conocía a la mayoría creo que ahí sacamos un poquito de ventaja porque Diego ya sabía lo que cada uno podía dar y en qué posición entonces lo entendimos bien se vieron buenos resultados en la película y bueno lo confirmamos en el inicio de esta segunda etapa de la Superliga así que esperemos seguir mejorando y seguirnos entendiendo de la mejor manera para poder seguir instalando la interpretación la política 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 la política